Bueno, vamos a resolver un ejercicio de álgebra lineal cuyo enunciado es el siguiente. Dado un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, homogéneo quiere decir que los términos independientes son nulos, se pide primero que determinemos para qué valores del parámetro k el sistema tiene soluciones distintas a la solución trivial, que es x igual a y igual a z igual a cero. Y en segundo lugar tenemos que resolver el sistema para k igual a 3. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos aquí la solución. Y tenemos que decir que un sistema homogéneo siempre es compatible. Un sistema homogéneo, los términos independientes son cero, siempre es compatible. Puesto que, por lo menos, existe la solución trivial. que es la solución x igual a y igual a z. En este caso hay tres incógnitas, pero si tuviese más o menos incógnitas, pues todas valdrían cero. Claro. Porque si ponemos en el lugar de la x, de la y, de la z, en cualquiera de las ecuaciones, el cero, pues se cumple la igualdad a cero. Es evidente. La cuestión ahora es ¿Pero cuándo admite otras soluciones? Bueno, es decir, la cuestión es el sistema homogéneo puede ser que es compatible, siempre es compatible, por lo que acabamos de decir. Puede ser compatible determinado o bien compatible indeterminado. Si es compatible determinado, solo admite la trivial de solución. Ya está de ahí. En cambio, si es indeterminado, hay más soluciones. Muy bien, pues vamos a ver qué tiene que pasar con el parámetro k para que sea indeterminado, para que admita más soluciones. Fijémonos que, según el teorema de Rouchet, Frobenius, el sistema es compatible indeterminado, si el rango de la matriz A es menor que 3. Vamos a ver, en este caso, el número de incógnitas es 3, por lo tanto, tiene que ser menor que 3 para que el sistema sea compatible indeterminado. Si fuese exactamente igual a 3, el sistema sería compatible determinado y solo admitiría la solución trivial. Si es menor que 3, el sistema será compatible indeterminado y admitirá más soluciones que la trivial. Entonces, por tanto, si sucede que el determinante de la matriz A es igual a 0, porque, claro, la matriz A es la matriz de los coeficientes, es una matriz estoy escribiéndola, 1-4K es una matriz cuadrada, ¿verdad? Entonces, claro, si el rango tiene que ser menor que 3, es de orden 3, esa matriz, pues el determinante tiene que ser igual a 0. Bueno, pues vamos a imponer, impongamos, que el determinante sea 0. Entonces, vamos a calcular el valor del determinante, la expresión del determinante y lo igualaremos a 0, resolviendo esta ecuación que nos queda aquí, ¿vale? Entonces, para resolver este determinante se puede hacer aplicando la regla de Sarrouge o bien desarrollando por Laplace, previamente reduciendo el determinante, en fin, yo voy a poner directamente la solución y recomiendo que paréis el vídeo y que comprobéis que efectivamente da la que pongo aquí. Esto a mí me ha dado 2k al cuadrado y es así porque lo he comprobado menos 15 igual a 0. Esto es lo que da el determinante. Igualado a 0 por la condición que imponemos. Vale, entonces, esta ecuación es una ecuación de segundo grado y ya sabemos que la solución es la siguiente. B es menos 1, pues, menos menos 1 más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4 veces menos 15 por 2 partido por 2 por 2 y esto nos da 1 más menos 11 porque nos da la raíz cuadrada de 121 partido por 4 y claro, si cogemos el signo más pues nos da 12 partido por 4 3 y si cogemos el signo menos nos da menos 10 partido por 4 que es menos 5 medios. Estos son los dos valores que ha de tomar K para que el sistema sea compatible indeterminado. Vale, cuando es 0 K toma esos dos valores. Es decir, resumiendo, si K toma valores en este conjunto formado por estos dos únicos números entonces el sistema es compatible indeterminado indeterminado y admite como consecuencia soluciones distintas bueno admite otras soluciones además de la trivial además de la trivial otras soluciones además de la trivial vale, entonces en el apartado B nos piden el apartado A ya hemos concluido el apartado A y en el apartado B nos piden que resolvamos el sistema precisamente para K igual a 3 3 es uno de los valores que hemos obtenido y que por tanto podemos asegurar que el sistema va a ser para ese valor compatible indeterminado entonces si K toma el valor 3 el sistema nos quedará de la siguiente manera vamos un momento a poner la matriz aquí de los coeficientes no 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 la matriz ampliada de los coeficientes con los términos independientes sino sólo la matriz de los coeficientes sale 1 K es 3 menos 1 2 menos 1 2 X menos 4 perdón X que digo 1 menos 4 y 3 vale entonces démonos cuenta que evidentemente el determinante es 0 el determinante de la matriz de A es 0 por eso el rango es menor que 3 fijémonos en una cosa si cogemos la submatriz formada por estos elementos el determinante formado de esa submatriz 1 2 menos 1 2 el determinante es 2 menos menos 1 por 2 es 4 y 4 es distinto de 0 eso quiere decir que como esa matriz es de orden 2 entonces el rango es 2 esto podemos asegurarlo ya por lo que acabamos lo que acabo de explicar lo que acabo de señalar por lo menos hemos encontrado un menor de orden 2 que es distinto de 0 y por consiguiente es este y por consiguiente el rango de A es 2 entonces si el rango de A es 2 el sistema que podemos poner como 3Y menos Z igual a 0 2X menos Y más 2Z igual a 0 X menos 4Y más 3Z igual a 0 es equivalente a este otro formado solo por las dos primeras ecuaciones porque la tercera es combinación lineal de las otras dos 2Z igual a 0 bueno entonces como el rango es 2 por el teorema de Roussard-Frobenius este sistema es compatible indeterminado desde luego con N menos R esto es R esto de ahí es R le llamamos R 3 menos 2 igual a una variable secundaria y por supuesto con dos variables principales entonces elegimos como variable secundaria la que queramos la variable por ejemplo Z y por lo tanto hacemos Z igual a lambda lambda será el parámetro al que vendrá referida la solución del sistema compatible indeterminado muy bien entonces continuamos aquí y lo que hacemos pues ahora es si Z es lambda el sistema nos queda X menos 3Y igual a lambda de la primera y 2X menos Y igual a menos 2 lambda este es el sistema que vamos a resolver habiendo puesto Z igual a lambda vale entonces vamos a reducirlo haciendo menos 2 por la primera ecuación más la segunda y poniéndolo en la segunda nos quedará aquí un 0 aquí nos va a quedar un 0 entonces nos queda 0X y menos 2 por menos 3 es más 6 más 6 menos 1 menos 5Y sí más 6 menos 1 es 5Y no menos 5 igual a menos 2 menos 2 por lambda menos 2 lambda y menos 2 lambda menos 4 lambda así así que a ver si hemos hecho bien esto X menos 3Y y aquí hemos multiplicado menos 3 por menos 2 es 6 6 6 y menos 1 es menos 5 sí no, 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 no es 7 es a ver menos 2 por menos 3 es que claro tengo un error aquí al copiar el el sistema de ahí arriba ahí abajo aquí esto es un más este más esto es un más no un menos por lo tanto esto no queda un 5 sino que nos queda igual a menos 3 por menos 2 por 3 es menos 6 y menos 6 menos 1 menos 7 ahora sí menos 7Y igual a 4 lambda de la segunda ecuación despejando Y nos da 4 séptimos de lambda y ahora poniéndolo todo esto en la primera nos queda X igual a lambda más 3 veces 4 séptimos de lambda y que nos da continuo aquí abajo X igual a lambda más 4 por 3 12 12 séptimos de lambda lambda 7 séptimos 1 esto este 1 es 7 séptimos 7 séptimos más 12 séptimos aquí me ha vuelto a pasar lo mismo que tenía este signo más aquí y aquí lo había copiado como más y entonces esto tiene que ser un menos vale lambda menos 3 por 4 7 lambda entonces esto es un menos menos bien o sea que es igual a 7 séptimos de lambda menos 12 séptimos de lambda son menos 5 séptimos menos 5 séptimos de lambda esta es la X y esta es la Y y la Z es lambda Z es lambda por lo tanto la solución viene dada por el conjunto de infinitas ternas menos 5 7 lambda 4 séptimos de lambda para la Y y lambda para la Z donde lambda es un número real cualquiera y por lo tanto claro como depende de un solo parámetro estos son los puntos de una recta puntos de una recta en el espacio afín R3 en el espacio de tres dimensiones bueno pues eso es lo que hemos obtenido como solución además de la solución trivial en el caso para K igual a 3 hay infinitas ternas de estas que representan puntos en el espacio afín y como dependen de un solo parámetro esto designa una recta ¿vale? bueno pues hasta la próxima y espero que haya sido de utilidad este ejercicio aquí pongo el más así muy bien gracias Gracias.